Los saludamos a José Luis Espert. Hola José, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un abrazo grande y que tengas buen día miércoles. Gracias, igual para ustedes y los oyentes. ¿Algún cambio, todo igual, que estás viendo a partir de la llegada de Batakis y la salida de Guzmán en materia económica? Bueno, en primer lugar, que la llegada de Batakis significa claramente, como dijo Cristina ya en 2015, 2015, cuando Kicillof era su ministro de Economía, que la economía la maneja ella. Así que claramente, si hasta ahora veníamos diciendo a Alberto, al gobierno, Cristina al poder, esto profundiza, sin duda, el control de Cristina, sobre todo el gobierno en general. Lo cual es una muy mala noticia porque Alberto es malo, Guzmán era malo, pero Cristina es la Armada Branca León, esto es lo que tiene de atrás. Así que, sin duda, van a venir momentos más complicados de lo que ya venimos viviendo, lamentablemente, no quiero venderle humo a la gente, sino ser realistas. La gente va a tener que cuidar mucho más el mango de lo poquito que lo puede cuidar hoy. Pero se viene en tiempos muy, muy complejos. Las advertencias sobre que esto terminaba mal, bueno, yo ya las vengo haciendo desde hace rato. La última vez que recuerdo una cosa así fuerte fue en los debates 2019 presidenciales, ¿no? Cuando yo le digo a Alberto Fernández, mira, Fernández, si usted hace todo lo que está diciendo en estos debates presidenciales, vamos a tener una crisis peor con usted que es la que nos ha generado mal. Y bueno, lamentablemente, ese pronóstico se cumplió porque Alberto Fernández, al cumplir bastante al pie de la letra todo lo que dijo que iba a hacer en los debates presidenciales, acá están las consecuencias. Si hay un medio vaso lleno forzando las cosas un poco de lo que viene, es que del lado de la oposición, en nuestro caso, la gente tiene que irse tranquila, que tiene gente sensata, que lo que propone no son cosas para marcianos, para habitantes de Venus, sino simplemente hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien. Que lamentablemente es todo al revés de lo que hacemos nosotros. Yo lo dije en la Cámara, acá hay que esperar que la crisis se profundice y de la oportunidad para que el sentido común se aplique. En una economía que comerse con el mundo, basta con estos empresarios truchos, muchos nuestros que no quieren competir, no todos, ni la mayoría, pero es un pequeño grupo de truchos que no quieren competir con el mundo, por lo tanto nos venden cualquier poquería a cualquier precio. Un Estado que nos arrastre impuestos, es necesario demoler este tamaño al Estado que nos mata impuestos, y leyes laborales realmente que promuevan la defensa del trabajador, pero que tampoco generen terror como ocurre ahora al empresario tomar gente. A nadie le conviene este negocio. ¿Qué ves? ¿Más inflación? ¿Un dólar más alto? ¿Qué ves? Sí, todos juntos. Yo creo que vamos a tasas de inflación que se van a acercar a... van a estar en algún momento mensuales. Estoy hablando de si venimos a un nivel de 5 o 6, creo que vamos a estar más cerca de 10 en algunos meses. Vamos a un régimen anual de cerca del 100%, no sé si será en diciembre o mediados del año que viene, y vamos a tener dificultades para pagar la deuda, así como están las cosas. Recordemos que en el segundo semestre, en agosto, ya empiezan a vencer cerca de un billón de pesos mensuales de deuda. Esta es la fiesta que se mandó Guzmán. Guzmán dejó una bomba no menor, por eso digo, Guzmán es malo, Guzmán creo que conceptualmente es peor, pero es cierto que esta chica hereda un problemón que lo dejó el otro, ¿no? Horacio Riggi lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Cuando hablamos, bueno, más allá de la bomba que usted dice que deja Guzmán y todo, lo cierto es que ahora hay otro vencimiento, que si vienes en pesos, es de mucho dinero, y los principales agentes que compran esa deuda terminan siendo el propio Estado argentino. ¿Es bueno porque recompra deuda más barata? ¿O en realidad lo que está sucediendo es que no hay a quién vendérsela? Y si no hay a quién vendérsela, ¿hay posibilidades de que esta, de estos nuevos vencimientos, de poder tener éxito en este vencimiento, o lo ve complicado? No, en el peor de los casos, en el corto plazo, si no tiene quien se lo compre, lo comprará en el mismo Estado emitiendo pesos, bueno, que es un poco la bola que dejó Guzmán de pesos dando vuelta, ¿no? En los últimos 30 días se emitió un billón de pesos, casi 15% de la cantidad de dinero que había en la economía, en un mes de pronto subió, en un mes, en un mes solo 15%. Así que en el peor de los casos, en el corto, lo comprará el mismo gobierno, o si no, emitiendo pesos si el sector privado no se le renueva. Pero en el corto plazo habrá alguna tasa de interés impagable en el futuro que va a permitir la renovación de los vencimientos. Alejandro Werner, el exdirector del Fondo Monetario, dijo ayer que la Argentina, por una serie de desajustes políticos y económicos, corre el riesgo de llegar a una hiperinflación. ¿Lo ve así o cree que Werner está equivocado? Mirá, no te puedo decir ni que esté equivocado ni que tenga razón, porque eso para mí ya es, para mí, no personalmente, hablo para mí como economista profesional, de frotar la lámpara directamente. ¿Por qué te digo esto? Porque, ¿dónde terminás con una economía estancada, en crecimiento, hiperinflacionario, quebrada, depende de cómo vaya dando respuesta a cada una de las crisis? Acá hemos tenido, ya arrancó una crisis, y la primera etapa de esa crisis ha sido la renuncia a un ministro. O sea, acá ya, a la primera hora de la crisis, se atragó un ministro de Economía, y ya tenemos un segundo ministro de Economía. Vamos a ver cuál es la respuesta de Batakis. No sé, una cosa es que frente al incumplimiento probable de las metas con el fondo en el próximo trimestre o en el otro, Batakis diga, bueno, señor presidente, señora vicepresidenta, tenemos que pedirle un pedido al fondo por el incumplimiento y hacer un ajuste muy importante para poder cumplir las metas, que son ley del Congreso, y yo soy de mazo para poder cumplir con el fondo. Una cosa es que a Batakis le digan, sí, ok, adelante, y otra cosa es que le digan, no, el fondo monetario no lo queremos más acá. Entonces ahí vas a tener una segunda ola de crisis, producto de que no le querés cumplir el fondo. Y eso obviamente te va a llevar a un escalón más arriba de la crisis. Entonces, ¿cómo termina? O sea, decir que terminamos hiperinflación, es tener muy claro cada una de las etapas de esta película, y yo no lo tengo claro todavía. Sí sé que esta es una crisis que se va a profundizar, sin dudas. Una cortita final de Mariana, porque estoy sobre las noticias. ¿Cómo no? Lo usted dijo que vamos a dos dígitos de inflación mensual. En julio está previsto 7% con algunas consultoras. ¿Puede ser posible esto, dos dígitos de inflación mensual? Después de julio, ya de agosto, sí, sí, puede ser que tengamos un 10% en algún mes, sí. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Puede ser. ¿Y eso? Durísimo. Es durísimo, porque digo... 10 puntos. ¿10 puntos o dos dígitos en un mes de inflación? O sea, cuando estamos tratando de bajarlo a uno, imposible, entonces. No, no, a ver, tengamos en cuenta presente este dato importante. Yo no sé bien cómo termina la crisis, pero que vamos a una crisis que se va a profundizar, no hay duda. Dado lo que se hizo, el gobierno este sembró demasiado viento, va a que se echara una antepista grande, lamentablemente. Insisto, el medio vaso lleno, que hay gente muy sensata del otro lado de la oposición, y lo único que está proponiendo es que algún día Argentina haga las cosas que hacen los países donde la gente vive bien, para no tener una crisis cada siete años y medio como venimos teniendo en los últimos 60. Este pesadizo se puede terminar, pero hay que hacer otra cosa. José, te mandamos un abrazo, que tengas un lindo día, ¿eh? Muy buen día, gracias. Chau, chau. El señor José Luis Espert. José Luis Espert.